Bueno, yo soy Mr. Mancha, los saludo. Este es el blog Nick Marlon y Mr. Mr. Mancha. Hoy les voy a presentar un juego flash que se llama Potman, que es una copia de Pac-Man. Pero entonces el personaje ahorita no va a ser Pac-Man, sino una especie de Pac-Man rasta. Y nuestros fantasmitas son unos policías. Los cuales son los que tratan de capturar al rasta porque están fumando muchos varetos. Que los varetos son como una especie de línea blanca que vamos a encontrar en los laberintos. Los policías que encontramos tienen su propio nombre, por ejemplo, Borgat. También encontramos al otro que se llama Popo. El otro que se llama Narc. Y este Mok. Pero entonces, este es Narc. Este es Narc. Y el link se los dejo en la descripción del video. Y espero que disfruten estos videos y vamos a jugarlo. Acá encontramos la música clásica de Pac-Man. Y hasta la manera de juego. Lo único que cambia son el color. También el diseño de los personajes. Y que acá si ven los varetos. Este mavilla es muy sencillo. Tiene el mismo. O sea, tres. Acá vamos a coger un briquet. Si ven puntos con el que vamos a fumar nuestros varetos o moños. Acá coge otro vareto. Y acá nos dan muchos puntos y cogemos a varios policías. Cuando estemos en la traba los cogemos seguidos. Por ejemplo, el primero que cogemos nos dan 200. El segundo ya nos dan 400. Y el tercero, 800. Acá vemos las vías. Y acá vemos el briquet. Espero que les guste este juego. A mí me gustó harto. Es una buena comedia. Y espero que lo jueguen. Se me marcaron las vías. Acá perdí. Acá introducimos nuestro nombre. Para que envíen la puntuación. Acá vemos como la animación. Y espero que lo visiten. Gracias. No olviden. Yo soy Mr. Mr. Mancha. Y que espero que disfruten mis videos. Y que yo sea su favorita.